Al contrario a lo que muchas personas piensan, yo de hecho también lo pensaba, los perritos no deben de traer el pelo corto en temporada de calor porque esto va a provocar que se quemen. Si no me creen, vamos a hacer una prueba, vamos a poner un hielo, así, sin más, directo al sol en la hora de sol más perversa que es a la una de la tarde. Y en otro plato vamos a poner también un trozo de hielo, pero lo vamos a envolver con pelo de Lola y Balam, vamos a esperar unos minutos y pues ¿cuál creen que se descongela más rápido? Humanos, bienvenidos a otro video de Perrijos, yo soy Mario, hoy me encuentro con Lola y Balam en el parque de las montañas aquí en la colonia Paseos de Tasqueña en Ciudad México. Vamos a grabar un video acerca del calor y nuestros perritos porque nos lo estuvieron pidiendo pues en Instagram, así que quédense aquí con nosotros porque vamos a hablar todo acerca de cómo ayudarle a nuestros perritos en el calor. Bueno, pues en distintas partes del mundo el calor está llegando a unos niveles que no esperábamos y aquí les va una serie de recomendaciones que ustedes deben de considerar al momento de tener a sus perritos afuera al aire libre en temporada de calor. Lo primero que les voy a recomendar es que contrario a lo que muchas personas piensan, yo de hecho también lo pensaba, los perritos no deben de traer el pelo corto en temporada de calor porque esto va a provocar que se quemen, que quemen su piel y que también el calor sea mucho más intenso en su cuerpo. ¿Por qué? Porque en estas capas de pelo pues ellos van digamos que enfriando, van enfriando su cuerpo, van pues bajando su temperatura y al no tener estas capas de pelo pues evidentemente su temperatura se va a elevar más rápido. Si no me creen, vamos a hacer una prueba con un hielo y un poco de pelo de Lola y de Balam para que vean este experimento en el que lo primero que vamos a hacer es en un plato vamos a poner un hielo así sin más directo al sol en la hora pues de sol más perversa que es a la una de la tarde. Y en otro plato vamos a poner también un trozo de hielo pero lo vamos a envolver con pelo de Lola y Balam, vamos a esperar unos minutos y pues ¿cuál creen que se descongela más rápido? El que está directo al sol o el que está envuelto por pelito de Lola y Balam. Después de cinco minutos ya se está derritiendo el hielo solito y el hielo que está envuelto por el pelo de Lola y Balam no ha sacado ni una gota. Después de trece minutos el hielo que no estaba cubierto desapareció y el hielo que está cubierto por el pelo de Lola y Balam aún tiene un pedacito. Ahí está la muestra de cómo el pelo si protege a nuestros perritos del calor por lo que no es recomendable raparlos en estas temporadas. Humanos, otra cosa que les queremos recomendar es que saquemos a pasear a nuestros peluditos en los horarios en los que hay menos calor. Es decir, del amanecer aproximadamente a las 10, 11 de la mañana. Esto depende muchísimo del lugar del mundo donde nos encontremos. Si tenemos aquí por ejemplo en Ciudad de México el calor empieza a subir más o menos a las 10, 10.30 de la mañana y a partir de ahí ya se empieza a poner muy complicado. Sobre todo para Lola que es una perrita que sí tiene condiciones de calor, que sí puede sufrir muchísimo con el calor y pues es mejor tenerla tranquila, tranquila y en casita. Y otra sugerencia que tenemos para ustedes es utilizar estos tapetes que son tapetes refrescantes. Están hechos de un material que no necesita ser refrigerado sino que solamente lo pones, el perrito pues ya se echa y comienza a refrescarse automáticamente. La gran ventaja, vente Balam, la gran ventaja de estos tapetes es que son de doble vista. Entonces al momento de voltearlo del otro lado ya está fresco y ayuda a que tu perrito pues también baje su temperatura. Hace unos minutos que empezamos a grabar, Lola ya estaba jadeando, estamos a la sombra pero sí hace un poquito de calor. Le puse el tapete y como ella ya se la sabe fue de ¡ah! ¡Qué sabroso! ¡Qué agusticidad! No necesita ser refrigerado y eso es una gran ventaja porque pues baja rápidamente la temperatura de nuestro peludito y es muy fácil de transportar y de limpiar y la verdad es que funciona muy bien. Si ustedes quieren uno lo tenemos disponible en nuestra tiendita de Coyoacán de Aguayo número 12. Tenemos envíos a toda la República Mexicana, hay para perritos pequeñitos, más pequeños que Lola y Balam y hay para perritos muy grandes. Entonces si quieren uno en la descripción de este episodio les dejamos nuestra liga a el WhatsApp para que puedan encargar uno o también mándenos un mensajito y con mucho gusto se los hacemos llegar. El agua también es importantísima al momento de salir con nuestros perritos en temporada de calor. Yo les recomiendo que traigan agua fría, de preferencia con un poquito de hielo también para que ellos se refresquen y pues es algo que definitivamente les va a ayudar a reducir la temperatura. Sobre todo también a mantenerlos hidratados para que no vayan a tener pues un problema de deshidratación. O también una cosa horrorosa que se llama el golpe de calor. Vamos a platicar muy cuidadosamente acerca del golpe de calor porque es algo que puede llevarse la vida de nuestros perritos en unos cuantos minutos si no tenemos cuidado. Así que no se preocupen, aquí les vamos a decir cómo prevenir el golpe de calor en nuestros peluditos. El golpe de calor es cuando sube rápidamente la temperatura corporal de nuestros perritos y este lo puedes identificar de varias formas. Tu perrito es posible que empiece a jadear en exceso, también que tenga las encías muy muy rojitas y también es posible que empiece como a perder un poco la coordinación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reducir lo más rápido posible la temperatura corporal de tu peludito porque si no este golpe de calor puede ser mortal. ¿Cómo bajar la temperatura de nuestro perrito? Bueno, es relativamente sencillo. Lo primero que puedes hacer es llevarlo a la sombra, a un lugar donde preferentemente pues haya aire acondicionado y echarle agua en todo su cuerpo para que comience a bajar la temperatura de su cuerpo. También puedes ponerle compresas frías en distintas partes del cuerpo, sobre todo en la pancita y en las patas. Hay algunas compresas pues que ya venden en las farmacias y que lo único que tienes que hacer es meterlas un ratito al congelador. Nosotros siempre tenemos en el congelador una compresa fría lista para cualquier situación, pero pues si no tienes una a la mano con una bolsa con hielos y la envuelves en un trapo y esto se lo vas poniendo en todo el cuerpo. También puedes utilizar unos trapitos húmedos para bajarle la temperatura corporal a tu perrito. Nosotros tenemos unos trapitos que utilizamos con Lola que son especiales justamente para bajarle la temperatura. ¿Dónde los puedes conseguir? Honestamente no lo sé porque uno lo compramos en Disney, otro lo compramos en Europa en un viaje que hicimos hace mucho tiempo y lo hemos estado buscando en México pero definitivamente no damos con él. Pero te recomiendo que en tu mochila de paseo cuando vayas a salir con ellos pues siempre estés cargando una microfibra. Esta microfibra la vas a mojar con agua, con agua que tú traigas, la que regularmente le des a tus perritos y le vas a dar muchas vueltas para que se enfríe la microfibra y esta se la pones en distintas partes del cuerpo a tu perrito y va a bajar su temperatura inmediatamente. Lo que sí te recomiendo es que si tú empiezas a notar que tu perrito comienza a sufrir de un golpe de calor, hagas todo este procedimiento mientras vas en camino al veterinario más cercano. Yo sé que todos tenemos nuestro veterinario de confianza pero aquí sí te recomiendo que vayas al más cercano porque pues eso puede ser la diferencia entre que tu perrito la cuente y no, ¿verdad Lola? Sí dice. Y otra cuestión es por ejemplo los perros que no tienen pelo como los Xoloscuincles, sí necesitan bloqueador solar, entonces consulten con sus veterinarios cuál es el mejor bloqueador solar para utilizarlo en sus peluditos. Y también algo que necesitamos comentarles son acerca de los electrolitos para perros. Yo no los he probado pero me encanta la idea de que ya hayan electrolitos para perros porque bueno pues así será mucho más fácil hidratarlos, pero pues mejor mantenerlos cuidados en temporada de calor para que no sea necesario utilizarlos. ¿Verdad Balam? Sí dice. Te amo. Ya por último vamos a platicar de la regla de los 5 segundos que es una manera de darnos cuenta si el piso está en una temperatura adecuada para nuestro perrito. Hay que considerar que mientras estamos paseando, bueno pues el piso está en distintas temperaturas, por ejemplo aquí atrás con tierra es muy probable que esté más fresco que aquí adelante donde tenemos pues un poquito de cemento hidráulico, pero allá en el asfalto la cosa es muy diferente. Por obvias razones Lola y Balam se quedaron allá en la sombrita, pero pues la regla de los 5 segundos dice lo siguiente, aquí abajo el asfalto está a una temperatura muchísimo más fuerte, ya se siente incluso el calor más fuerte aquí que del otro lado, entonces lo que propone esta regla es que pongamos el reverso de nuestra mano en el asfalto y si nosotros aguantamos 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, es probable que tu perrito sí lo aguante. Honestamente ahorita sí sentí el asfalto mucho más caliente que en otras ocasiones, ahí ven a la ambulancia en la sombrita, entonces sí es necesario tener muchísimo cuidado de no pasear a nuestros perritos en un horario como este donde sí el calor ya no es tan soportable en el dorso de la mano. Evidentemente ellos se pueden quemar sus patas, sus patas son pues muy muy delicadas, ¿por qué? porque parece que estos cojinetes son pues duros, ¿no? pero en el momento en el que se queman es muy difícil que puedan sanar rápidamente, es tal cual una quemadura en su pata, entonces pues hay que considerarlo y no pasearlos. Y otra idea también humanos es por favor no sienten a sus perritos en el calor, sobre todo a los machos porque se pueden quemar los testículos, entonces pues tú de repente puedes estar así como siéntate, ¿por qué no te sientas? ¿qué te sientes? Y entonces pobre perro se sienta y luego luego se queman los testículos, parece chiste pero sí, sí pasa. Humanos, pues ahí están las recomendaciones de Lola y de Balam para sus peluditos en esta temporada de calor, si les gustó este video por favor compártanlo, suscríbanse también a nuestro canal de YouTube, yo les quiero dar muchísimas gracias a todas las personas que en Instagram me dijeron, Mario ¿por qué no te preparas un video acerca de los perritos y pues cómo cuidarlos en esta temporada de calor? Así que aquí está para todos ustedes y nos vemos pronto en otro video de perrijos, Balam diles, adiós, cuiden a sus peludos, no los rapen por favor, no los rapen en estas temporadas, no es como yo que si me corto el cabello siento pues menos calor y les voy a contar que la semana pasada me salí a caminar un poco más tarde de esta hora, porque ya soy un señor que camino, entonces me salí a caminar y sí me estaba quemando la nuca, entonces tuve que ir a ponerme bastante bloqueador solar, y sí me está preguntando que la mañana me salí a caminar y sí me sale chico, y sí me sale chico, y sí me sale chico, y bueno,